A mediados del siglo pasado, en el pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas, las experiencias de terror parecían ser más comunes de lo que ahora se sabe. Era chamaco, empezando los años 1960, los taxis, que eran poquísimos, se estacionaban a un costado del templo de la catedral, frente al parque. Entonces, las personas que tenían necesidad de usar el servicio de taxi tenían que mandar a una persona de la familia al parque para que hiciera la contratación del servicio. La persona esta se subía al taxi y lo llevaba a la casa para que se efectuara el servicio de ida y vuelta. Así era. Y el taxi tenía que esperar a la persona. Entonces, surgió una situación aquí en San Cristóbal, en la cual, en una casa del barrio del Cerrillo, es un barrio viejo de San Cristóbal, una familia mandó a pedir un taxi, mandó a traer un taxi para que hicieran un servicio al cementerio. Entonces, pues llegó el taxi a la casa. Eran muy pocas calles por donde podían transitar los automóviles en esa época. Regularmente eran las calles principales de cada barrio. Y llegó el taxi hasta esa casa y salió una señora vestida de negro, de luto, con unas flores. Y le pidió al taxista que la llevara al panteón porque iba a ofrendar unas flores a alguien de sus parientes. Y le dijo, como era la costumbre, me espera usted. Yo voy a dar las flores, ver que se limpia la tumba, rezar y ya, regreso. Correcto, dijo el taxista, un señor ya de edad, que vivía aquí en el centro, con su esposa, sus hijas. Un personaje muy conocido como taxista, que era conocido de mucha gente. Entonces, se van al panteón, sube la señora, se van al panteón, se estaciona en la entrada principal el señor, como era la costumbre, y pasaban los minutos, la señora no regresaba. Seguía pasando el tiempo y la señora no regresaba. Entonces el señor, dicen, entró a buscarla, a decirle que, pues, por favor, ya se apurara. Y, pues, me empezó a preguntar ahí con los empleados del panteón, ¿no?, de una señora de tal y cual estatura, aspecto y demás, que si no sabían por dónde se había ido. Pues el panteón no era tan grande en ese tiempo. El caso es que, pues, la señora no estaba. Y los empleados del panteón no le daban razón. Pues se regresó a su coche y la señora, pues, nunca regresó. Entonces el taxista, muy enojado, se fue a la casa de la familia a pedir el pago del servicio y a reclamar, ¿verdad?, esa actitud de la señora, pues, que no había regresado al taxi. Y entonces una mujer de la familia, que estaba recibiendo esta queja del taxista, le preguntó, pero, pues, es que, ¿de aquí de la casa nadie ha ido al panteón? Y yo, no, pero, ¿cómo no?, dice, yo vine aquí, porque me mandaron a traer un taxi, un chamaquillo, vino, fue al parque, y yo vine por la señora y salió la señora. Bueno, ¿y cómo era la señora? Entonces ya el señor, digo la señora, que estaba, digo, perdón, el taxista, dio las señas de la señora, la descripción física, somera, ¿no?, lo más, este, certera posible, y le dijeron que esa señora tenía tiempo que se había muerto y que era pariente de ellos, pero que esa señora hacía muchos años que había muerto. Entonces al señor le dio diabetes, del susto, y se murió de esa enfermedad. Quedó la viuda y sus hijas, con las cuales yo tuve amistad, porque éramos compañeros en la escuela, pero fue un caso muy sonado aquí en San Cristóbal, de que el señor se murió por causa de un susto, que había llevado a una muerta en su taxi. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.